Lamentable. Como Alejandro Bermeo, fue identificada la víctima que se encontró en la vía que conduce de San José del Fragua hacia Yurayaco. El pasado fin de semana, un nuevo hecho de violencia estremeció las comunidades en dicho sector del sur del departamento. Varias personas que transitaban por el lugar evidenciaron lo sucedido. Pocas horas después, el cuerpo del joven fue trasladado a la morde del municipio gracias al trabajo conjunto de bomberos y personal de la funeraria en San José del Fragua. Las autoridades investigan este lamentable hecho. Hasta el momento se desconocen los móviles del caso. Sobre la víctima se conoció que al parecer era habitante de esta localidad. Además, se dice que al momento no había registrado ninguna amenaza en su contra.